Llego al lugar donde estaba, con su mirada me llama Ya me cogieron los tragos, solo la quiero en mi cama Llego al lugar donde estaba, con su mirada me llama Ya me cogieron los tragos, y todo esto me daba Bailó, ella solita se me pegó, cándela, cándela me bailó Y yo me quedo mirándote Bailó, ella solita se me pegó, cándela, cándela me bailó Y tu cintura quemándome Ella baila y se me pega, siempre enciende la discoteca como ella Ninguna se mueve y la pista se quema Es una hipnosis constante, su cuerpo flamante Me deja que igual chiste más concepto que excitante Tengo lo que tú quieres, dime qué vamos a hacer Que más de media noche te voy a robar Y tengo lo que tú quieres, dime qué vamos a hacer Que más de media noche te voy a robar Y tú, de aquí no te vas Si no es conmigo, conmigo Bailo, ella solita se me pegó Cándala, cándala, me bailó Y yo me quedo mirándote Bailo, ella solita se me pegó Cándala, cándala, me bailó Y tú cifras que amándome Sorpréndeme que no ve a la gente Dime si estás listo y voy de frente Como magia, pizqueta, demencia Yo te doy esta noche y la siguiente Tengo lo que tú quieres, dime qué vamos a hacer Que más de media noche te voy a robar Y tengo lo que tú quieres, dime qué vamos a hacer Que más de media noche te voy a robar Y tú, de aquí no te vas Si no es conmigo, conmigo Bailo, ella solita se me pegó Cándala, cándala, me bailó Y yo me quedo mirándote Bailo, ella solita se me pegó Cándala, cándala, me bailó Y tú cifras que amándome Este es Jedi Big Mirror Viral Company Xavier The Golden Sound Yo, Gilliam Magia Beat Zeta Rendón Viper Trujillo Imparable, baby El star de AMU Gerai In Victory Music Fire Corta el sound